En el municipio de Nueva Guinea, el buen gobierno sandinista, a través de la Alcaldía del Poder Ciudadano, realizó la inauguración del mejoramiento del Parque de Cancha Comunitaria en Colonia San Antonio. Acá se va a poder practicar el voleibol, el fútbol sala, el baloncesto y otras disciplinas deportivas que los muchachos y muchachas gustan practicar. Nos sentimos alegres, contentos por esta gran obra. Recordar que esta es una instrucción del comandante Daniel de la Copa de Rosario de tener un plan permanente de atención a los parques comunitarios. Nueva Guinea ha hecho un esfuerzo extraordinario. Esto es posible con el involucramiento de las familias organizadas, con la participación de la comunidad, tanto en el apoyo que nos brindan como gobierno municipal, como en el cuido que demandamos también. Y bueno, una obra más de nuestro buen gobierno. Seguimos avanzando y seguimos mejorando y rehabilitando los parques en las comunidades. Familias protagonistas agradecen a las autoridades por el mejoramiento del parque. Estamos activos a las horas que vienen y a participar y a hacer apoyo de esa obra porque en verdad hace grande la comunidad, un desarrollo más para la comunidad. Sí, ya vamos a poder jugar y vamos a poder hacer deporte. Antes no lo podíamos hacer porque todo estaba dañado. Pues quedó bonito, pues a nosotros nos gustó porque aquí nos podemos venir a despejarnos, a jugar. Sí, está bien bonito porque así todos los niños pueden venir aquí a jugar. Este, es algo pues atractivo, como el de Río Plata, quedó bien iluminado también. El parque comunitario lleva el nombre de nuestro héroe y mártir de la revolución, compañero Lino Hernández. En el acto de inauguración, las autoridades municipales entregaron material deportivo para diferentes disciplinas. Los niños ahora disfrutan de diferentes espacios de recreación. Rubén Martínez, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.